Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. La ilusión por lograr el bicampeonato inició este lunes en Sporting Cristal con los respectivos trabajos de pretemporada en la Florida. Asimismo, los bajopontinos presentaron al guardameta peruano Alejandro Duarte como el nuevo custodio del Pórtico Celeste para la campaña del 2021. Duarte espera consolidarse en el equipo titular. Considero que en el fútbol hay momentos y hay situaciones diferentes. Sé que llevo tal vez con alguna jerarquía de haber estado en el extranjero, pero tengo clarísimo que nadie firma en un contrato o ser titular o suplente. Todos peleamos en el día a día de una manera sana obviamente el puesto y yo vengo a eso, a demostrar con mi trabajo y mi compañerismo que estoy listo para ser el arquero de Sporting Cristal cuando el profesor Roberto lo requiera y de la misma manera, si en algún momento me tocará no estar en el arco, también voy a seguir apoyando y dando lo mejor de mí para el club. En Universitario de Deportes, el delantero nacional Alex Valera también reveló su deseo para este 2021 con cazaquilla crema. Estoy trabajando duro porque quiero hacer una buena campaña del 2021, quiero estar en la lista de goleadores, quiero seguir sumando y bueno, ayudando al club como siempre. Jorge Murrugarra, otro de los refuerzos de la U, se manifestó sobre la competencia interna del plantel de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores. Creo que tenemos un plantel grande donde hay muy buenos jugadores y creo que va a ser una competencia sana y muy buena para llegar al máximo en lo que cada uno puede dar. Nosotros venimos por la gloria, efectivamente venimos por la gloria para conseguir el ascenso, para eso estamos, es una gran oportunidad que tenemos, sabemos dónde llegamos, sabemos de la exigencia y no hay margen, entonces hay que prepararse y trabajar duro para conseguir ese objetivo. Con estas palabras, Carlos Bustos hizo su presentación como flamante estratega de Alianza Lima, que buscará este año retornar a la primera división. La preocupación en la videna, hace algunas semanas, era sobre el futuro de los jugadores de la selección peruana Jefferson Farfán y Cristian Cueva. La foquita fue acercado a la Major League Soccer, sin embargo, no se concretó nada. En cuanto a Cueva, lo último que se sabía era que no iba a seguir en Yenima la Tiaspor de Turquía, no obstante, ya habría algo más claro para ambos, y tal parece que compartirían equipo en Arabia Saudita. Según indicó el medio Al-Riyad de Ahud, ambos futbolistas tendrían todo cerrado para sumarse a la Tijut SC. De concretarse el pase de Farfán y Aladino al fútbol árabe, tendrían como rival a André Carrillo, quien milita en el al final.